Amigos y amigas, bienvenidos a un martes más de EXTREME TECH SHOW y vean ustedes qué semejante programa. Aquí estoy, aquí me veo, porque vean qué semejante programa tenemos hoy nada más y nada menos que RTX cuarenta, no, que lo que importa son las gráficas. Lo que importa es tu camisa de la chica superpodrosa. Así vean, vean, nostalgia, no entera, pero bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un programa más. Por supuesto, yo siempre, siempre, siempre acompañada, mis queridísimos Roa y Michael Master, ¿Cómo estás? Todo bien, Faris, muchas gracias, contento de estar nuevamente. Está jugando agua, agua para Faris. Sí, se está jugando Faris, no enfoquen a Faris mientras toma su agüita. Bien, feliz feliz de estar otra vez en otro programa, hoy tenemos buen programa porque vamos a hablar de la cuarenta setenta que acaba de salir, la gente que todavía tiene dudas de estas tarjetas, vamos a compararla con la cuarenta setenta TI, y ahorita Roa les comenta que tenemos de sorteos porque hoy tenemos cuartos uno. Tenemos Marvels al final del programa, porque tenemos un programa muy informativo el día de hoy, ya vieron aquí tenemos cuarenta setenta TI y cuarenta setenta, pero es como. Pero espérate. ¿Qué? Es que me va a echar esa tu cabeza, man. Oigan. Notan algo diferente, por casualidad. Sí, ¿verdad? Se ve diferente, notan que Roa ya no parece camionero de los Estados Unidos de la América. Ya no, mira. Ya parece camionero tico ahora. Notan que ya no parece leñador, leñador de Montana. No, no parezco leñador, mira. Ahora parece un chaburruco como todos nosotros aquí en esta habitación. Ya, chaburruco. Sí, te ves bien, Roa. Chaburruco ya, sí, ya. Me gusta tu estilo. Te ves bien, te ves bien. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo se ve Roa sin su camisa de trailer? Sin complicaciones, ¿eh? Me gusta, me gusta. Más sencillo, más sencillo. Sí. Tenemos hoy esta luz, este aro de luz que está comprobado. La pruebo. Exactamente. La pruebo. Cuando ven el hermoso rostro de Faris en sus streams, está iluminado por esta luz de Streamplify, que es el light diez. Esto lo vamos a regalar el día de hoy en magos. Totalmente. Es más, es tan buena, tiene tan buenos niveles de lumens que hasta me paso a veces y me veo como un fantasma, pero todo bien. Es excelente, me encanta, porque tiene niveles de temperaturas, tiene más de tres combinaciones entre cálido, blanco y azul, y se ve sumamente genial. De parte de Streamplify, me gusta, me gusta mucho. Hoy se va esto de regalo hasta cualquiera de ustedes. Allá lo estén participando al final del programa en el Twitch, en el Marvel. Como les dice, Michael, pues ahí están, miren, dos tarjetas de video del día de hoy, comparación de cuarenta y setenta TI y cuarenta y setenta. Para ver cómo nos va con estas tarjetas. Y bueno, vamos entonces ¿con qué? Con las Faris. Faris News. Y bueno, bienvenidos a la sección noticiosa del Extreme Tech Show, las Faris News. Y ¿qué les parece si arrancamos con noticias de videojuegos, especialmente con producciones cinematográficas? Para nadie es un secreto, por cierto, esta la lanzo así de la nada, que pues películas de videojuegos cada vez se van haciendo más comunes, que lo digan la de Super Mario, que ahorita está superando los setecientos millones de dólares. Vamos a ver si supera el billón de dólares. Pero bueno, lo que les traía y es que la saga de Mortal Kombat continúa con la producción cinematográfica y en este caso, Mortal Kombat 2 se confirma y empieza lo que son las grabaciones. Estas se van a llevar a cabo en el país de Australia y van a tomar aproximadamente tres meses, según lo que cuentan en este sitio de la noticia oficialmente. Me llama la atención la verdad que digan que este tipo de live action, porque recordemos que ya Mortal Kombat tiene una adaptación en live action de película, se tome solamente tres meses. Así que, Roa, ahí te pregunto, ¿es normal que una película pueda durar solamente tres meses en grabación? Pues si eres Michael Jordan la película, sí, pero para Mortal Kombat te digo de una vez que va a estar mala. Yo ya estoy viendo... Pero la anterior no estuvo tan feo, Roa. No, no estuvo tan mala anterior. No estuvo tan mala, a mí me gustó, no tenían malas coreografías, estuvo bien, se veía bonita. No, y aparte era muy como lo que busca el fan de Mortal Kombat, ¿no? Estás buscando una gran historia. Sí, 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 exacto. Quieres ver los madrazos ahí, quieres verlos como con todos los poderes y demás. Yo a esta no le tengo nada, nada, nadita de feo. Creo que va a romper esta racha de The Last of Us Super Mario Bros. Sí, que venimos bien. A ver si no la romper, por lo que tú dices tiene mucho que ver Faris, eso de los tres meses me da mala... Pero es súper poco. Sí, sí, la verdad es que cuando vi la noticia me generó como ese escepticismo, ¿no? Y la verdad es que la primera me pareció un poquito como descafeinada, ¿no? Como sin esa energía tal vez, no sé, no sé, la sentí un poquito floja, pero la verdad está bastante bonita, está bastante bien. Ahí está para los amantes de Mortal Kombat. Y continuamos con noticias, y adivinen qué, de Nintendo, porque sigue siendo noticia. Y es que resulta, y para darles un poquito de contexto con respecto a esta noticia, hace aproximadamente... Bueno, vamos a decir que en el 2013 Nintendo logró ganar un juicio contra uno de los hackers más famosos que atentó contra sus consolas. Nada más y nada menos que Gary Bowser, así es como se llama este canadiense de 51 años, quien tuvo una sentencia de 3 años y 14,5 millones de dólares por ponerse a vender consolas hackeadas de Nintendo. Lo que llama la atención en estos días recientemente es que Gary Bowser ya salió de la cárcel, no cumplió una sentencia de 3 años, sino que le dieron nada más que nada menos libertad por fianza. Y va a tener que seguir pagando la módica suma de 14,5 millones, lo que en matemáticas, haciendo ahí los cálculos según los especialistas, decían que esta persona va a tener que pasar por el resto de su vida pagándole a Nintendo, pero desde su casa. Prácticamente todos los ingresos que vaya a generar esta persona de por vida, pues va a tener que dárselos a nada más y nada menos que la gran N a Nintendo. ¿Cómo ven ustedes esto? Pues de hecho esta noticia en el 2013 cuando Nintendo logró ganar este juicio, se catalogó como el, por decirlo así, el golpe más fuerte en cuanto a lo que es una demanda en el mundo de los videojuegos. Entonces pues nada, ahí está para que ustedes se enteren de que Gary Bowser, famoso hacker de Nintendo, pues ya está libre viviendo en su casita, pero pagando la módica suma de 14,5 millones. Como siempre Nintendo haciendo noticia, ¿no? No sé ustedes cómo ven este tipo de sentencias, Roy, Michael. ¿Le debe 14 millones a Nintendo? Yo estoy muy acostumbrado, Faris, eso de que todos sus ingresos se vayan para Nintendo, llevo como 10 años de mi vida así, entonces no hay ningún problema. ¿Eso le debe a Nintendo? 14 millones de dólares, imagínate si es toda su vida de este cuate. O sea, vamos a sacar la cuanta pollo, Faris, vamos a ver. Quien sea cuánto dinero gane. Vamos a ver, saquemos aquí rápidamente cuentas, 14 millones de dólares. Este, es que no, o sea, cuánto tienes que, o sea, es demasiado. No, no, yo, ¿de qué haría uno? Me voy para, me voy para Suiza o me voy para... No le va a alcanzar la vida, o igual gana mucho dinero a este tipo, ¿eh? Es que 14 millones de dólares. ¿Saben cuánto había logrado pagar hasta el momento desde que se metió a la cárcel 175 dólares, pero esto era a partir de pequeños trabajitos que hacía desde la cárcel, porque normalmente a los redos los ponen a trabajar ahí, pues generan un poquito de ganancias. Pero bueno. Si lo dividís entre 30, Faris, son 466 mil dólares por año, por durante 30 años. Eso si lo dividís entre 12, tendrías que estar haciendo 38 mil dólares mensuales para pagarle durante 30 años a Nintendo, ¿no haces 38 mil dólares? Bueno, Messi sí. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe quién es? Nosotros no. ¿Él quién sabe? Vendiendo Switch piratas. Puede ser que utilice sus conocimientos ya para el bien y por qué no, pues sea bien pagado. No se sabe, pero ahí está la noticia interesante y me llama la atención el apellido que se puso. Gary Bowser literalmente se quiso hacer enemigo de Nintendo aprovechándose, pues, de este icónico personaje. Y continuamos entonces con noticias de videojuegos, específicamente en el mundo de las compras millonarias, ¿no? Y es que cada vez ven con buenos ojos la compra de Microsoft a lo que es, o Xbox, a Activision Blizzard. Ahora son seis los entes reguladores que dicen que sí aprueban esta compra. Recuerden que una vez que Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, muchísimas, vamos a decir que marcas, por no decir que Sony, empezaron a alarmarse y fue donde tuvieron que enviarlo a una revisión. A este tipo de revisiones aplican, pues, lo que son los criterios de varios entes internacionales. Y la sexta organización en darle la aprobación fue la Comisión de Competencia de Sudáfrica, perdón, de Sudáfrica fueron los que dijeron, pues, la verdad es que está bien. No hay ningún problema en que Microsoft compre a Activision Blizzard. No lo ven como competencia desleal. Así que cada vez creo que estamos más cerca de poder ver oficialmente la compra de Xbox o Microsoft en lo que es Activision y prácticamente Call of Duty. ¿Y cómo lo ven? Siempre me acostumbro a preguntarle el criterio a mis queridísimos, Roda y Michael. Pero bueno, no sé ustedes si tienen algo que opinar, chicos. Ya que se coman la manzana, Microsoft, que se coman la manzana, ya mucha cosa, mucho gasto, mucha cuestión. Yo creo que al final sí lo van a adquirir, es decir, pues, todo el mundo está apoyando, ahora sí la compran. Y entonces, pues, que lo compren y que pongan a sacar juegos para Microsoft que no tienen. Solo Hi-Fi Rush es lo único que han sacado. No lo digan muy duro porque hay gente que se enoja cuando lo dicen. Igual no es competencia desleal en caso, porque muchas de las inquietudes, sobre todo de empresas como Sony, no. Es más que todo por la compra de Call of Duty. Pero recordemos que este videojuego tiene, pues, un contrato de hasta 10 años donde Xbox le da, pues, la... Perdón, donde Activision Beeser le da, pues, la libertad de tener este videojuego sin necesidad de ser exclusiva de ninguna de estas marcas. Entonces, ellos, a pesar de que quieren comprar este videojuego, pues, obviamente van a mantener ese acuerdo. Entonces, no sería competencia desleal del todo. Pues, por ahí lo quieren mandar. Y ahora, vámonos a noticias de tecnología. Y es que cada vez la inteligencia artificial y los robots se ponen, pues, en tendencia. Cada vez conocemos más el progreso que están teniendo estas áreas. Y resulta que hace poco la empresa Engineered Arts, así es como se llaman, presentaron a Ameka. Este robot que ustedes están viendo en pantalla es un robot que está totalmente controlado por, adivinen qué, por inteligencia. Artificial, gracias al chat GTP. Básicamente, puedes tener una conversación con ella y las respuestas van a estar generadas gracias a esta inteligencia artificial. Y cabe resaltar que se convierte en el robot con la tecnología más parecida a lo que son las facciones humanas. Vean ustedes nada más. De hecho, ella se puede mover, puede pensar, puede hacer gestos como de que está pensando, de feliz, triste, enojada. Está impresionante. Y, de hecho, en este video le hacen preguntas un poco más personales. Se podría decir, como, por ejemplo, ¿cuál fue el día más feliz para este robot? O, ¿cuál fue el día más triste? Y logró dar respuestas, pues, bastante interesantes. ¿Cómo lo ven, Roa y Michael? Acostúmbrase, mira, va a ser la última cara que vamos a ver en el mundo. Esa va a ser así, esa va a ser. No, mira, me interesa más el Playmobil que está atrás. Ese, ¿qué hará? No, el Playmobil de allá atrás igual y como que con sus manitas lleva una charola con comida o algo así. Eso lo hablaba el otro día yo con Roa en un chat. Era un día sábado, a las dos de la mañana tenía insomnio. Entonces, Roa, mi amigo, estás despierto, hablemos un rato, acompáñame. Entonces, hablaba Roa y yo de esto, de que justamente en cualquier momento iba a aparecer un dispositivo que iba a incorporar al chat GPT y, pues, no parece ser un dispositivo esto, le hicieron un robot de una vez. Y hablaba, Roa, me he comentado de una película que se llama Hair, ¿cómo se llama este actor? Ah, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, para que la vean. Es probablemente lo que pueda llegar a suceder cuando la gente se empiece a encariñar mucho con este tipo de dispositivos, por llamarlo de alguna forma, pero se me hace increíble. Me imagino en 20 años que estés vos trabajando y tengas un, ¿cómo llamarlo? Un androide, un robot de estos que ande por tu casa y me entiendes que estén conviviendo realmente de una forma un poco más natural, entre comillas, pero es una locura lo que estamos viviendo. Es espectacular. Sí, impresionante. Pues, ahí estaba, entonces, Ameka. Recuerden ese nombre porque probablemente vamos a escuchar más de ella a futuro. Y, bueno, continuando con más noticias de tecnología, esta es una noticia, pues, bastante curiosa, un tanto chistorín, y es que resulta que en una exposición en Estados Unidos para compañías de todo este tipo, como de tipo Amazon, ¿no?, que son como cadenas gigantes donde tienen que hacer, pues, envíos de productos, cargar cajas gigantes. En fin, tienen un nombre, pero se me está yendo. Tuvieron el colapso de un robot por más de 20 horas de trabajo, así como lo están viendo en este momento, pues, resulta ser que Digit, el cual es el nombre de este robotcito que ustedes están viendo en pantalla, simplemente colapsó y no pudo más luego de 20 horas de trabajo. Lo que consideran como un 99% de éxito, ya que, pues, esta era una convención que se llevó a cabo por más de 4 días aproximadamente, pero a estos robots los pusieron con una cantidad de horas de trabajo de 20 horas. Pues, prácticamente Digit casi, casi lo logra, sino hasta este momento donde se colapsa y dijo, no puedo más, y, pues, ahí tuvo ese pequeño chasco, ¿cómo lo ven? Así empieza, Fari, la, la... ¿También se cansó? Así empieza el armagedón. Explotación robot, robótica. Revelaciones. Se resienten y después nos agarran odio y envidia y... No puedo traer las rodillas para atrás de ese robot, está muy raro. Sí, pero bueno, igual ya hemos visto demostraciones de estos robots en otros ambientes, ¿no? Inclusive para el uso militar, donde corren a no sé cuántos kilómetros por hora, los patean, tratan de, inclusive, pues, desbalancearlos y son sumamente ágiles. Fari, bailan. Esos son los amigos, celebrando que se cayó el otro, ¿no? Exacto, y de hecho se ponen a bailar al puro final, ahí empiezan a bailar, pero, pues, bueno, estuvo bastante interesante este pequeño suceso, un robot que se cansa luego de 20 horas de trabajo. Y, chicos y chicas, estas fueron las noticias del día de hoy. Continuamos con más. Señoras y señores, ¿vamos con qué? Decía Baby Pancha, pero no, no es Baby Pancha, es dos nuevas tarjetas. Bueno, en realidad es una tarjeta, la RTX 4070, que Robert nos va a exhibir. Vamos por acá. Vamos a hacerle unboxing. Chicos, esta tarjeta salió justamente, ¿qué? La semana pasada. Es la última tarjeta de NVIDIA. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es compararla con la 4070Ti para que la gente tenga claridad de cuáles son las diferencias, porque hay diferencias muy marcadas, sobre todo en tema del precio. Tenemos en StreamTech varios modelos, pero vamos a conocer el día de hoy esta sota que alguna gente, ahorita Faris, nos dice qué le parece el diseño. Ahorita que lo veamos, mucha gente dice que le gusta, que por ser tan curvo se ve bonito. Otra gente dice que parece una sandalia, una chancleta. Ahorita lo vamos a ver, pero si tiene como su... Yo sí quiero decir algo, yo este diseño ya lo había visto desde el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan cuando les anuncié una filtración del website Video Game Cards? Sí, claro. Estás hablando de los chismes que nos contaban. Sí, los chismesitos que se confirman. Un chisme confirmado. Sí, Faris tiene razón, a veces... No, no, pero sí, sí. Hay que admitir, a veces son falsos y no como este, que este es 100% real. Me gusta, me gusta. ¿Verdad? En persona se ve bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Como el diseño Hyundai. Sí, parece un carro, ¿verdad? Podría ser una Tucson. Una patineta, de esas que uno le pone a los deditos. Es como una Tucson, ¿verdad? Extrañamente... Oye, tiene azul aquí al frente. Me gusta eso que sea curvo, pero eso azul... Está raro esto, ¿verdad? Como que no me llama. Es como, ¿cómo se llaman estos colores? Tornasol. Tornasol, sí. Que cambia según la temperatura de la luz. Mira, entonces se ve como morado, azul, aqua, no sé, algo ahí. Muy redondito, simple ventilador arriba. Está bien, ¿la amas o la odias? Pero está bien. Lo que sí me... Es que es muy extraño, porque esta parte rosa, se ve como muy sobrio, veanlo aquí. Esta parte de aquí se ve muy sobrio, pero le das vuelta y ya se ve así como un chicle. Sí, lo raro es eso, lo raro es azul. Esto es como muy raro, sí. Dorado, quién sabe cómo se hubiera visto, quizá muy elegante, ¿verdad? Esto que está aquí arriba es así como dorado. Sí, te digo, esto está muy elegante. Pobre. Esta parte está muy elegante. Y esta parte de aquí al frente se ve extraña, porque se ve como un vehículo, no sé, como un vehículo electrico. Es Hyundai, te digo, podría ser la Tucson 2024. Parece un vehículo eléctrico, sí se ve como extraña. La parrilla, permiso, uy Dios. Está súper bonita. Vamos con rendimiento, tenemos algunos videos que les vamos a mostrar, pero vamos con algunas características. No sé si tenemos esos videos producción para que vayamos viendo alguna comparativa entre uno y otro video. En mi canal están. Qué increíble, es ver la parrilla de un carro, puramente, la parte de adelante. Es como un carro. Vean, les cuento, 40-70, ¿ok? Tiene un precio en Estados Unidos de 600 dólares, la Founders Edition, y la 40-70 TI tiene un precio de 200 dólares más. Tengan mucho cuidado de cuál van a escoger, porque digamos que yo preferiría la 40-70, a pesar de que rinde menos, ya les voy a explicar por qué. Porque, primero, y bueno, vamos de una vez a eso, la 40-70 TI cuesta 33% más cara. Es una diferencia de precio muy grande, 33% más, pero el rendimiento, al menos a 1,440p, es de un 15%. Es decir, al final es una compra más inteligente la 40-70 normal. Aquí estamos viendo parte de las características que tiene. Vamos a ponerle pausa, echarlo un poquito para atrás, echarlo un poquito para atrás, donde estaban esas comparaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que podemos ver es una característica exclusiva de las RTX 4000, que es el Deep Learning 3.0. ¿Se acuerdan del Deep Learning normal, el 1.0 y 2.0, que reescalaba de una resolución más baja? Esto es magia, Faris y Roa también, porque lo que hace, y ya lo hemos discutido, es que entre cuadros reales, mete cuadros falsos a través de inteligencia artificial, calcula cómo sería un cuadro intermedio, y lo coloca ahí sin que nos demos cuenta. Entonces, cuando estoy jugando a la izquierda, de manera normal, en una tarjeta normal, que no tenga Deep Learning, voy a tener, en este caso, 51 cuadros, pero cuando utilizo una tarjeta como esta, donde sí voy a tener esa característica que genera cuadros, fantasma, llamémoslo así, voy a tener hasta el doble, o a veces hasta el triple de cuadros. Ahí lo pueden ver en estos ejemplos que les estoy poniendo. Eso, como ya sabemos, Roa, genera latencia, pero NVIDIA tiene una técnica, que es el NVIDIA Reflex, que justamente lo que hace es que baja la latencia, entonces al final, digamos que eso no nos afecta. Vamos a adelantar un poquito el video. Ahí, ahí, ahí donde están las características, ahí, 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 vamos a ponerle pausa. Aquí comparamos la 4070 contra la 4070 TI. Recuerden que la 4070 cuesta 600 dólares, en Estados Unidos la Founders, y la 4070 TI cuesta 800, un 33% de diferencia. Vemos que sí hay diferencia en los CUDA Cores, la 4070 tiene pues casi 5,900, y la TI tiene 7,700 casi, y los RT Cores, que son los de Ray Tracing, son 46 para la 4070 y 60 para la TI, por lo que cuando activemos el Ray Tracing, el golpe que va a recibir la 4070 en cuadros es más fuerte, es decir, vamos a tener cuadros mucho más bajos, porque tenemos pocos núcleos dedicados a eso. Lo otro que me gusta es el tema del consumo, que solamente consume 200 watts la 4070, mientras que la 4070 TI tiene un Total Graphic Power de 285 watts. Vamos a ver un video, ahora sí, comparándola una con otra, adelantémosle un poquito por ahí, por ahí, por ahí, sí. Ahí vamos viendo a la izquierda, tenemos la 4070 normal, y a la derecha la TI. Vean que la diferencia de cuadros, chicos, no es mucha. Aquí tenemos 112 en promedio en la normal y 128 en la otra. Es una diferencia que puede ser un 10% más o menos. Sí, 10%. Y estás pagando el 33% de diferencia entre una y otra, entonces no lo vale. Estos son, vamos a ponerle pausa ahí, pruebas a 4K. Observemos esto por si ustedes dicen, ¿y eso cómo se compara con otras series o con la competencia de AMD? Bueno, vean, 4070 en este juego tuvo un promedio de 112 cuadros. Tenemos la TI, que cuesta 200 dólares más, 128. Después está la 3080, que sería la generación anterior, 116, que es una diferencia de 2%, y la 6800, que sería la competencia de AMD, 113 cuadros. Básicamente la 4070 es una 3080, pero con Deep Learning 3.0, que eso sí vale mucho la pena. Ok, vamos a ver un par de comparaciones más, vamos a avanzarle ahí el video con otro juego para que lo vean. Este es el de Guardians of the Galaxy. Tenemos 81 cuadros en la normal y 99 en la TI, que pues sí, sí hay una diferencia, les digo, hay 200 dólares de diferencia, tiene que haberla, pero me parece que no es tanto. Para la gente que va a jugar a 1440p, yo le recomiendo que vaya por la normal y se ahorre esos 200 dólares. Adelantemos el video un poco más, porque estas pruebas son a 4K, ahí pueden ver que dice 4K. Adelantemos bastante más, bastante más, unos 5 minuticos, un poquito más, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, exacto, ahí está bien. Ahora veamos a 1440p. Estas tarjetas están hechas para esa resolución. La normal tiene un promedio de 169 cuadros y la TI un promedio de 198, pero vean que ya a estas resoluciones, sí, los cuadros, es decir, se pone bastante bonito el asunto, estamos teniendo por encima de 144p para la gente que tiene monitores a 144Hz. Entonces, pues sí valen mucho la pena, pero son tantos cuadros a esa resolución que no vale la pena gastar en la TI y repito, me parece que la que yo compraría, si me ponen a escoger entre ambas, sería la normal por el tema del precio. Otra cosa interesante es que tienen 12 gigas de memoria de video, por lo que a resoluciones de 1440 no vamos a tener ningún problema. Si quieren, lo dejan de fondo mientras conversamos aquí con Roy, con Fari, déjenlo ahí el video que vaya corriendo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿La comprarían o no? No, porque con esos 200 dólares le ajusto un poco más y me compro un monitor ya más. Entonces, te dirías por la normal también. Por la normal, sí, esas son las recomendaciones. Sí, digamos, tenés razón, sí hay mejoras, pero no es tan, tan, tan... Es que sí, no son tan buenas como para decir uno es un tarjetón, voy a jugar a 4K. Por un 10%. Exacto, entonces no. La diferencia es, son como de un 17% a 1440p y en 4K son menos. Cuando ponemos el Ray Tracing sí pueden subir a 30% la diferencia, pero, o sea, te digo, casi nadie utiliza el Ray Tracing, digamos, Indie Learning. ¿Qué opinan de la 4080 versus la 4070 Ti? ¿Es mucha la diferencia? Sí, la 4080 sí se despega bastante más. De hecho, en precio también se despega más. Son 400 dólares de más, 300 dólares aproximadamente en Estados Unidos y la diferencia sí, sí es amplia. La 4080 es una tarjeta mucho más poderosa que ahora sí apunta para jugar prácticamente todo a 4K. Estas, a pesar de que algunos juegos sí los pueden mover a 4K, apuntan para poder mover absolutamente todo en configuraciones altas y ultras, pero a 1440p. Aquí tenemos, por ejemplo, el Resident Evil 4, que está muy de moda. 170 cuadros en 1440, les digo, es un monstruo. Todos están absolutamente en ultra, entonces se defienden mucho a esas resoluciones. Pero les digo, no vale la pena pasar a la TI. No sé, no sé qué opinan ustedes ahí en casita. Chicos, la comprarían. ¿Cuál comprarían? ¿Por qué? Dice, sería mejor invertir en una 4080, dice Ben Rodríguez. Bueno, sería mejor si tenés un monitor a 4K. Si tenés un monitor a 1440, pues no lo vale. Y vamos a ver qué más dice aquí. Yo me compré la 480 de oro, dice Ori Calco, si está muy bien. La brecha será muy amplia en la 4070 TI 4080. Sí, te digo, te digo, sí es un poco más amplia. La 7900 XT no es la competencia, ¿no? La 7900 XT cuesta 800 dólares y esta cuesta 600 dólares. Es decir, sería la competencia, pero de la 4070 TI, no de la 4070 normal, que es la que estábamos trayendo a la mesa porque justamente salió la semana pasada. Ahí vemos el Spider-Man, todo en ultra, también 161 y la otra 204. Ahí sí hay un poquito de diferencia más marcada, pero les digo, si tu monitor es de 1440 a 144 Hz, no tiene ningún sentido comprarse la máscara. Ahí tenemos los promedios, este dato es interesante, en 1440, la 4070 dio 127 cuadros y la 4070 TI 157. Es una diferencia de menos del 30% y la diferencia de precios sí es de 30%. Entonces al final es una compra más inteligente, la 4070. Vamos a pasar al siguiente gráfico, dale ahí play, ahí ahorita va a cambiar, para que veamos, ahí paralo ahí, el tema del precio y rendimiento. Cada cuadro por segundo con una 4070, en las pruebas que hice, me va a costar 4.70 dólares, cada cuadro por segundo. Mientras que con la 4070 TI, cada cuadro me va a costar 5.07 dólares. Es decir, como podemos ver, si son más caros, pues así me sale más caro jugar con una 4070 TI. Es poco la diferencia realmente, pero pues ahí está. Entonces, si quieren hacer una compra bien pensada, bien inteligente, yo recomiendo que vayan por la 4070, que repito, ya la consiguen en Extreme Tech. Esto, repito, para jugar a 1440 sin ningún problema durante toda la generación, todo en ultra, todo en alto, esta tarjeta es mucho más potente que una PlayStation 5, mucho más potente que una Xbox Series X, así que todo lo que ellas hagan en esas consolas, esta tarjeta lo debería hacer mejor, ¿ok? Y ahí está. Ambas están disponibles ya en las tiendas. Sí, sí, sí. Aquí estamos abriendo, miren, aquí pueden ver la TI, la versión TI, justamente la que estábamos hablando. Ah, mira, esta no trae el azulito. Le quitaron el azul. Esta no trae el azulito. Ah, todo eso, ¿por qué? Ya vemos. Porque esta es la Trinity Overclocking, ¿ok? Esta es la Trinity Overclocking y la que mostramos ahora es la Airo. Que es como un diseño diferente. Me gusta más el diseño de esta, ¿eh? Esta está más obria, sí. O sea, eso me deja ver que efectivamente el problema es el azulito ese, porque mira, esto es prácticamente lo mismo sin el azulito y se ve más bonito. También esto parece menos Hyundai, mira. Sí, 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 le quitaron como la parte de adelante. No parece Tucson, pero... Sí. Pero mira, esa es muy bonita. Está más bonita. Ahora, Michael, lo que está viendo ahí, a ver, aplica lo mismo para rendimiento, Michael. O sea, la diferencia de esta cosa más... Productividad. De productividad, sí, exactamente que digas. Me quedaba claro que por esos cuadros tan poquitos que decías y aparte, por los 85 watts más, pues no, no le había tanta necesidad, pero para productividad. No, es exactamente el mismo caso, Roa, y el problema es que tienen la misma memoria de video. O sea, si esta tuviera 16, uno dice, no, claro, para render o para cuestiones pesadas va a cargar más cosas, va a ir más rápido, pero van a generar prácticamente el mismo cuello de botella porque tienen 12 gigas de memoria debido a que el tema de la memoria es un tema que está candente por unas declaraciones que dijo alguien de Epic. Entonces, sí, yo lo que digo... Sí, decime, Farias. No, no, eso, eso mismo, porque hasta vi comparaciones ya por parte de otra marca, AMD, que ya empezaron a comparar. Ah, sí, de hecho, sacaron unos datos interesantes. Sí, pensé que lo ibas a poner en las noticias, de hecho, estaba interesante. Es que está muy polémico. Sí. Más porque trajeron estas y yo dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Digámoslo con transparencia. AMD está promocionando mucho el tema de que ellos están sacando tarjetas con más memoria de video. NVIDIA sacó estas que son tarjetas de 600 y 800 dólares con 12 gigas. AMD te da tarjetas de 16 o hasta 20 gigas por los mismos 800 dólares. Entonces, se están agarrando de ahí como para que son tarjetas más listas para el futuro, pero pues en realidad no es tanto eso. Lo que pasa es que a 1,440 te van a ir perfecto. Pero para productividad, ahí sí, dependiendo del programa que utilices, la de AMD por tener mayor memoria de video podría funcionar mejor. Ahí está la diferencia. Yo me diría como por ahí. Sí, sí, sí. Pues ahí está. Muy bonita las dos, ya vieron. Me gusta más la TI, pero la recomendación de Michael es que sea la 70 normal. Sí. Ahí están disponibles en todas las tiendas. Una compra inteligente. Sí, igual las dos están súper bien. Si vos decís, no, Michael, yo quiero algo un poquito más potente, no me importa pagar los 200 dólares, pues está bien, no hay ningún problema. Ahí tenemos la imagen, Dani, de las gamas, la que habíamos pasado antes. la puedes poner de pantalla igual, Michael, la que a ver. Para que comentemos. Ahí está. Ahí está. Que justamente esto lo están marcando ahí como una, o sea, si es un brinco de gama, ¿no? Según ellos, eres un ultra entusiasta con la TI. Sí, a ver, no veo porque es como la imagen del chinito que no ve el papelito. En el celular, en el celular está más fácil. Según NVIDIA, clasifica a la 4070 TI de la gama de ultra entusiasta, con lo cual yo, digamos que no, no estoy muy de acuerdo porque no se compara con una 4080, una 4090. Y la, ah, bueno, aquí la puede ver, y la, este, la normal, todavía en esta imagen no aparece. Bueno, de hecho no es NVIDIA, es AMD la que clasificó esto aquí. Sí, sí. Ok, pero ellos básicamente se están centrando en el tema, no sé si podemos hacerle suma ahí a esa columnita a la derecha, en el tema de las memorias. Vean que AMD lo que dice es, ok, yo te doy 24 gigas y 20 gigas en mis tarjetas de gama más alta y NVIDIA me da 24, sí, pero también tiene otros modelos de 12. 3 de ella. Sí, después dice, en la gama entusiasta yo te doy 16 gigas, pero NVIDIA tiene modelos que te da 8. Y después dice AMD, yo en la gama media te doy 16 y 12, pero NVIDIA te da 8. Y después dice, en la gama de entrada, la gama más baja, yo te doy 8 y 4, y pues sí, NVIDIA también te da 8 y 4. Entonces digamos que AMD se está agarrando ahí como de ese tema para promocionar sus tarjetas, que tiene mucho sentido, claro, pero les digo, pues cada quien tiene sus ventajas y desventajas, AMD tiene más memoria, pero NVIDIA tiene el Deep Learning 3.0. Y eso más que todo la informativa, eso de entusiasta y súper entusiasta, siente como a test de cómo te sientes hoy. Sí. Entusiasta o súper entusiasta. Lleva a preguntar, por ahí se ve dónde está la 3080 para saber en qué... La 3080 en esa imagen. ¿En qué litismo estoy? Tú estás, tú eres entusiasta. ¿En qué élite? Estás, París, en entusiasta. Sí, ¿eh? Muy bien. ¿Te falta un poco más de vitamina? Sí, me falta un poquito más para llegar a ultra. Por favor, París. Es una tontera, ¿verdad? Que lo clasifiquen así, ¿verdad? Sí, por eso te digo, parece élite eso. Cortan unas cucharadas de azúcar y terminas súper entusiasta. Es súper. Pero ahí están, disponibles en todas las tiendas y en la página de internet, envíos a todo el país, ya saben, estas versiones que vimos son las OTAC, 4070 y 4070T. Sí, nos consiguen ya mismísimo, ya están disponibles y pues sí, pues van bastante bien. Recuerden al final del siguiente mes todo desde Computex. Hay una pregunta aquí marcada y hay que leerla, dice, con 100 mil colones más, ¿qué mejor le harían a la Baby Pancha? Hijo. Pues mira, ya la GPU, por como 9 mil colones, le subes un nivel a la GPU original que tiene la Baby Pancha. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, tal vez, no sé, sí, tal vez GPU, la memoria está bien, tiene 16, quizá buscar, almacenamiento, podría ser, pero sí, quizá un poquito a la tarjeta de video si quieres jugar en 1440, pero sí, está bien balanceada. A veces con la Puente de Poder también, que hay gente que le gusta conectar muchísimos periféricos a veces, que la cámara, que el aro de luz, que esto, que lo otro, pues yo le recomiendo también Puente de Poder. Sí, como dices periféricos, ¿no? Más que nada complementarla con periféricos, porque con el RAM que se subió en la última versión, ya no necesitas más RAM. Con eso estás hecho. Sí, sí, con 16 ya quedó. Pero bueno, chicos, chicas, nos vemos entonces justamente el próximo martes. Creo que vienen pruebas para la Baby Pancha con el Jedi, el Star Wars, el Jedi Survivor, que creo que sale ya la otra semana y si no, a la siguiente lo vamos a tener. Y muchas gracias a toda la gente que llegó el día de hoy. Nos vemos todos los martes a la misma hora, Faris. Nos vemos el próximo martes, gente. Muchísimas gracias por estar un martes más roa. Gameplays, lunes, jueves. Lunes y jueves. Estoy terminando Resident Evil 4 Remake, lo estamos pasando increíble, así que ahí quedan súper invitados también. Yo soy Oscar Roa, nos vemos en el siguiente programa martes y tira noche. Chao. i maestros manteios, puedes empezar a ver sobre esto. Chao. 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 ¡Gracias!